Dictan cadena perpetua a sujeto que violó y embarazó a su hijastra. El Ministerio Público informó que el Poder Judicial dictó esta medida contra Elmer Sergio Chambergo Tapia, de 31 años, por violar y embarazar a su hijastra de 9 años en Ventanilla. Cenami anuncia incremento de temperatura en la costa norte. La entidad informó que desde el jueves 31 de enero hasta el sábado 2 de febrero, se registrará un incremento de la temperatura por encima de los 36 grados centígrados en la costa norte, mientras que en la costa centro superarán los 31 grados. A fines de marzo se reabrirán algunas vías cerradas por construcción del Metro de Lima. El director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Carlos Ugaz, informó que algunas calles de la avenida Nicolás Sayón, cerradas por la ejecución de obras de la línea 2 del Metro de Lima, serán reabiertas a fines del mes de marzo o a comienzos de abril.